Por favor dentro vídeos si no están amables Adolfo Domínguez China De óleo Y de óleo Amnistía Internacional BBDO España Contrapunto BBDO Dats Inglis Pingüino Torreblanca DGT-R Voltaremos los nominados Y ahora por favor el mismo proceso Subimos los nominados Y para entregar estos premios Subirán dos personas de la asociación Que representan al medio primario Ruth Ventura de Condenaz Y Susana Ibáñez de Condenaz Por favor Muy bien, muy bien Fantástico, Ruth y Susana me imagino, ¿verdad? Encantado, un placer teneros aquí con nosotros Aquí tenéis el sobre Muy bien Muy bien Bueno, yo he entrado por la puerta principal Está bien cerrado En seriedad, esto no se improvisa Tú tranquila, René Sí, sí, está muy bien ese toque corporativo de color Muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La campaña es Sé más viejo Anunciante Adolfo Domínguez Agencia China Fantástico Por favor Muy bien Ah, muy bien Muy bien Fantástico Enhorabuena Pues va a faltar uno Va a faltar uno Ah, que no viene a recogerlo Falta una persona que no Afortunadamente yo ya estaba temblando Volvemos al mismo proceso La verdad es que me sonáis una barbaridad ya Por favor Adelante Adelante con los premiados Pues esto ha sido todo Por favor Seguimos ahí Muy bien